Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos del referee, bienvenidos a los estudios centrales. ¿Qué pasa, figura? ¿Cómo estás? Te dejo un regalito de Navidad. Figura, muchas gracias, figura. Lo mejor para ti y para tu familia. Igualmente, figura. Y para los pumas y para los tigres, ¿no? Esperemos celebrar con un campeonato universitario. Cuéntame, figura, ¿qué onda con la final? Ese planteamiento de Tuca, de Memo Vásquez, ¿cómo va a estar la final? Mira, los planteamientos son similares, con cuatro defensores, cuatro medios, dos delanteros. Tigres basa su ataque, su juego en secuestrar a la pelota, en la posesión de la pelota, en la circulación, esperando huecos y en desequilibrio que tienen por las bandas, ¿no? A diferencia de Pumas, que es un equipo que también basa en equilibrio, pero no tanta posesión. Es mucho más vertical. Utiliza muchos latigazos, muchos balones o pases largos de manera vertical para ofender al rival. Y creo que de esa manera se le puede hacer daño. Y Tigres juega con la paciencia y la desesperación. Con la paciencia y la desesperación, el quitarte la pelota. El conservar la pelota. Es correcto. Y Pumas, en el partido que hicieron en el torneo, le hizo mucho daño a Tigres en esos lanzamientos a las espaldas de los centrales. Siendo vertical. Siendo muy vertical, ¿no? Porque si Pumas tiene la pelota, Tigres es un equipo que repliega muy bien. Esa reconversión defensiva que se llama, la hace perfectamente. Pero bueno, independientemente de lo que hemos hablado de planteamientos tácticos de los entrenadores, que es importante. ¿Quién gana? Bueno, las finales las gana el equipo que esté con los nervios más controlados. Con las emociones más controladas para decidir cada jugada. Sí. No puedes estar exaltado, que te gane la emoción, que la adrenalina sea más de lo normal porque es una final. No puede ser. Y tampoco puedes estar bajoneado. Claro. Pero tienes que controlarte. Si te pasas de esa adrenalina, de esos nervios, decides mal. Las jugadas llegas tarde, te pueden amonestar, te pueden expulsar. Y en una final no puede suceder esto. Entonces, el equipo que esté y controla mejor sus emociones en determinadas jugadas dentro del partido, creo que va a ser el que va a ganar. Ahora, figura, tu corazón está partido. En Tigres fuiste, no te aprovecharon más bien, te desaprovecharon ahí. La verdad es que ahora lo lamentan, se arrepienten. Pero en Pumas fuiste figura, fuiste bicampeón. No, son equipos a los que quiero mucho. Tú sabes a quién le voy, sabes que le voy a los Pumas. Tigres lo quiero muchísimo como Cruz Azul, como Atlántico. Como los equipos donde jugué, siempre quiero que les vaya bien. Pero bueno, siempre el Goya va a estar primero. Yo dije que Pumas iba a ser campeón. Todo puede suceder. En alguno me fue mejor, en otro no me fue como yo quisiera. Es la realidad. En Tigres no me fue como yo quisiera. Pero tengo un gran cariño por esa institución, por esa afición. Que la verdad, me trataron genial. Me da mucho gusto que hayan llegado dos equipos en los que yo jugué cuatro años. En los que me abrieron las puertas que hayan llegado a la final. Estoy muy contento por ello. Pero bueno, yo me inclino. Y ya lo dije muchas veces que se acampó Pumas. Perfecto figura, pues a toda la banda, los aficionados de Pumas, de referee, ¿qué les dices? No, aficionados de Pumas, obviamente vamos a estar apoyando al equipo con todo, como siempre lo han hecho. Mucha suerte, mucho ánimo. Y también mandar suerte a la afición de Tigres, que también los estimo mucho. Y que también apoyarán como lo hacen siempre a su equipo. Y al final, bueno, dependientemente de pronósticos, de quién le vaya yo, de quién le vayas tú. Pues que gane el mejor, ¿no? El que lo merezca más, el que sea mejor en 180 minutos. Perfecto. Así las cosas, el referee, con la figura de figuras, el Kikín Fonseca. Saludos figuras. Saludos. ¡Eso!